Mi historia, brevemente, fue que tenía 39 años, me pareció un bulto en el pecho, fui al médico, me diagnosticaron un cáncer de mama, que se fíen, que mucho ánimo y que hacia adelante siempre, que para atrás ni para coger impulso. Uno es el esfuerzo, el esfuerzo que tienes que hacer día a día para no hundirte, para seguir, para curarte. Dos es la confianza, la confianza ciega en los médicos, ciega en tu oncólogo, ciega en la investigación y ciega en la sanidad. Tienes que confiar en él, la sanidad es buenísima y tienes que confiar. De las pocas preguntas me decía el oncólogo cuando llegaba, me decía ¿sigo usted corriendo? Yo decía, sí, corra, corra. Yo decía, es que ya no puedo más, sí, sí, sí puede, corra, corra. Yo decía, vale, vale, pues corro. Ya he salido ahí con la idea que tenía que correr.